Música Siento un regocijo en lo más profundo Solo al recordar ya mi pecho se abre Este día dichoso en que todo el mundo Donde quiera cantan el amor de madre Venía a despertarte si es que estás dormida Cantando a tus puertas con mucho cariño Venía a saludarte oh madre querida Hacerte un recuerdo de cuando era niño Música Yo sé que te debo el ser que me has dado Eres en el mundo la prenda que adoro Jamás en tu vida me has abandonado Para mi eres madre, mi único tesoro Eres bendecida por la providencia Cuando yo era un niño te arrullé en mi brazo Y me deliraste con tanta paciencia Me enseñaste a dar los primeros pasos Padrecita santa yo quiero pagarte Todo el sacrificio que por mí me has perdido Viviendo contigo y estando a tu lado Y nunca en la vida echarte al olvido Música Te debo el ser que me has abandonado Para mi eres madre, mi único tesoro Muchas gracias, con permiso